De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestro examen? ¿Cómo hemos ido repasando este mes? Yo ayer les dije, porque ustedes mismos me han pedido que no sea el último día porque no alcanzamos Necesitamos unos dos o tres días de ir pensando un poquito, madurando, dándonos tiempo para ir reflexionando Es todo lo bueno, hermanos queridos Todo lo bueno que he hecho Sí, sin enorgullecerme, reconocerme Mira Señor, gracias me diste esto y lo pude hacer Gracias Señor, ayúdame a mejorarlo el próximo mes Ayúdame a seguir el próximo mes Y también ver todo lo que no pude hacer Todo lo que no hice Que debiera haber hecho Lo que hice Lo que dije Y no debiera haberlo hecho Reconocerlo sin hacérmelo Ay, qué terrible, qué malo soy Porque ahí quiere eso Satanás Metete, acusete ahí Y hacer la herida Y no, mira Si no sirve Prometiste y no hiciste nada Déjalo, no más Sigue así Vive tu vida Eso es hoy día Vive tu vida Lo que quieras No te preocupes Ya, y no Pues hermanitos queridos Es reconocer Sí, me caí Señor, qué terrible Mira la brutalidad Que hice Ayúdame Señor Para que no lo vuelva a hacer Dame fuerza Porque la tentación es muy grande ¿Ah? Bueno, y hoy día ¿Ah? ¿Quién no tiene un Miguel? ¿Quién no tiene un Gabriel? ¿Quién no tiene un Rafael? ¿Ah? Los arcángeles Hoy día Acuérdense ¿Cuál es el mejor regalo? La oración ¿Cuál es el mejor regalo? Ir a la Eucaristía Y decirle Te tengo el mejor regalo La comunión Y el día de hoy Ha sido mi oración por ti Para que el Señor te ayude Para que el Señor te fortalezca Para que el Señor te sane El cuerpo y el alma Para que salgas adelante Te llene de los dones Te llene de su espíritu Ese es el mejor regalo Hermano querido No, tengo que ir a donde Dandiel Hoy no tengo Hoy me quedo Porque no tengo plata Para comprar algo Tienes lo más maravilloso Que es gratis Es que eso no No es creyente ¿Qué le va a importar Que yo rezo? No importa Tu hermano querido Tú dilo Aunque él se mire así Le va a hacer bien Y en su interior Va a decir Gracias Algo bueno va a hacer Pero muchas veces No lo quieren exteriorizar Así que Esos arcángeles que el Señor Nos ha puesto Ahí están Para defendernos San Miguel Defiéndonos Los combates Gabriel El que nos viene a anunciar El que le anunció A la mamita virgen Y Rafael El de la medicina El que acompañó A Tobías Que lo llevó Lo trajo Sanó Ahí tenemos Que son los mensajeros De Dios Esos mensajeros Que Acudamos a ello Sobre todo ¿No es cierto? En estos tiempos A San Miguel Para que saque A Satanás Que ganó ahí La batalla Y la siga ganando En tu vida En nuestro país En el mundo Así que hermanos queridos Un besito A los Miguel A los Rafael A los Gabriel Para que el Señor Los ilumine Pero acuérdense Que el mejor regalo Que le podemos hacer A ellos Es la Oración Y Veamos Veamos Que nos va A decir Acá en Segunda Tessalonicense Ya estamos Terminando En 3 1 2 Y dice Por lo demás Hermanos Rueguen Por nosotros Para que la palabra Del Señor Siga extendiendo Y sea glorificado Y sea glorificado Como ya lo es Entre ustedes Palabra del Señor Se despide Subtítulo Oración Y fidelidad Rueguen Extendiendo Extendiendo Y sin dudarlo Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo Su momento Y en los ojos De su madre Esa gran necesidad Y no le negó Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas A María A la fiesta De tu vida Ella sabrá Con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo Aquel día Que se repita El milagro De Cana Trae todas Tus tinajas Para que él Haga el milagro Y sé fiel A las palabras Que tu madre Te dirá Haz todo Lo que él te dice Y cuando Menos lo pienses Ante tus ojos El milagro Ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.